Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción, soy tu mamá, más MDA ya lo hizo, mi gente. Como diría mi colega, hay sibedo, hay bobo. ¿Por qué hay bobo? Bueno, pues ahora os lo contaré cuando le demos la reacción. Ha sacado dos nuevos adelantos, MDA, de su nuevo trabajo que se llama A-A-A-7-24. Buah, tío, cada vez pone los nombres como más, bueno, cada vez no, o sea, siempre son todos raros, pero ya es como muchos símbolos. Doble adelanto y parece que hay bobo. Ahora os explicaré un poco. Nada, dos temas, uno producido por Dan Pablo, el otro producido por Aarón, creo que es. Producido, Adán, perdón, Juan Adán, Irán Pablo, Nicomedic, Seven Blown, Jung Kulture y el otro, Juan Adán, LBK y Kairu. Mixi Master, Dani Blech, Shotsby, Miguel García, y antes de dirección, Lucía Blanco. ¡Ya está, mi gente! Si os gustan las reacciones de MDA, déjame un like, un comentario y si no estás suscrito, suscríbete. Soy tu mamá. MDA, LBK y Kairu. A ver, por lo visto, esto es una tiradera disobey, que yo no sabía que tenían problemas, pero según dicen, como que el Inestrosa le dijo de hacer un fit a MDA en 2021 o así, y el MDA le dijo que 400 pavos o algo así. Y entonces, pues de ahí viene, en teoría, esta tiradera. Yo no sabía que tenían problemas. Sabía que tenía problemas con Glosito, porque se llevan tirando toda esta semana por ahí, por el Instagram. Parán, pero no sabía que tenían, no sabía de esto de disobey, la verdad, a mí me ha pillado de sorpresa. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que con el tema. Tú hablaste de mí, pero yo ni te conozco, es demasiado, la verdad. Es que yo creo que también puede ser Biff también a CTDS, ¿no? Yo qué sé, es que el MDA siempre tiene pato. No, yo qué sé, ya me pierdo con los Biffs. La verdad, pero bueno, que esto es Biff para alguien, este tema. No fardes de esa ropa universitario, es que eso puede ser por lo de RF Universidad y de CTDS, ¿no? No sé, la verdad, no sé. Pero bueno, el tema está todo guapo. A ver qué es la base, es como la base que usan los de disobey, hermano. Yo qué sé. Es que yo ya, yo qué sé, hermano. No sé, la verdad. No sé ya lo que he pensado. Biff, seis fuentes de ingresos y ninguna son mis viejos. Biff, tú eres muy alto, pero en el banco eres un niño pequeño. Seis fuentes de ingresos y ninguna son mis viejos. Barrón. Biff, tú eres Asunta, yo tu mamá, por lo de la Asunta esa que salió el documental. En Netflix, que mató a su hija, ¿no? Buf. Ahora, yo ya sabéis que yo juego muchísimo con la música de disobey, hermano. Igual que con la música de MDA. No sé por qué te rindran el riff y raffes. Eso son cosas de ellos. Pero el tema está bastante guapo, hermano. A mí este es el MDA que más me gusta, sinceramente. Y eso creo que eso no me cuadra con lo de disobey, la verdad. Lo de universitario. Vale, que son dos temas. Este es el de si tu mamá y ahora viene el de MDA, ya lo hizo. Qué guapo está este chaquetón, hermano. Qué guapo está este chaquetón, hermano. Estos polos vintage. No sé si le habrá vuelto a sacar polos. Pero estos polos vintage, hermano. Siempre he querido tener un chaquetón como este. Me flipa que haya cogido este rollo otra vez, la verdad. Se ha jurado porque él hacía antes mucho esto. Lo que pasa es que es un artista que cambia mucho de suaje. A mí me encanta que vuelva a hacer esto. Eres un bocarrana y decapitamos a Amfibio si colaboras con Guardia. Yo ya me pierdo, hermano. Es que es lo mismo también estos paglositos, que también tenía beef. Son gallinas y no llevan sus bollos. Joder con Mayors. Esa. Joder con Mayors. Joder con Mayors. Pero esos niños comiendo mayo. Le he dado. Joder con Mayors. Joder con Mayors. Se mento Mayors. Pero esos niños comiendo mayors. Estúpidos ninis. Con 35 años se van de casa. Hoy los tuyos se guise la cáscara. Ese chivato solo tiene caspa. Si no lo casca, la casca. Mi primo te lanza. Cata con máscas. ¿Tú lo que quieres hacer? El MD ya lo hizo. Ahora la vida que querías tener. Durísimo. Durísimo. Vaya producción del Dan Pablo, bro. Vaya producción del Dan Pablo. Qué pasada este chaval. Lo que quieres hacer me lo hizo. Si quieres te puedes follar a mil hoes. Vas a morir, bro. Eres un mil hoes. Bobo. Cien mil está guay, pero quiero mi millón. Multicolares, este abanico. Y yo soy el jefe y ya no te mites. Joder. Bobo. Eres un bocarrano. Y decapitamos anfibios. Si colaboras con la guardia. I kill you. Bobo. Estúpido. Bobo. I kill you. Bobo. Estúpido. Bobo. Mira tu guarra, me está haciendo gargara. Pago Hacienda, lo que jamás ganara. La hoja roja, no eres de Canadá. Tú tienes una sin apilar que no da. Tú tienes una olla que sé que no da. Tiene una perra que nos tira a todos que lo va. Eso no sabrá facilísimo que chua. Go. Imbécil. Siempre tiene los mejores dobles de sentido del medio. Go. Imbécil. Te quito de en medio, no me dan perpetua. Mmm. Oh. Mmm. Respeta los rangos. Yo mando. Tú no quieres tu nombre en aquellas que las. Paga la coca, paga la queta. ¿Qué tal si coges mi primo y te apagas? Reza. Reza. Pa' que esta noche no te lo hagas. Tu moja la cama. Que a ti se te quema. Brrrrrr. Y a tu vieja se le moja la braga. Tú lo que quieres hacer. Oye, me traía lo hizo. Oye, me traía lo hizo. Oye, me traía lo hizo. Ahora voy con los cifé. Oye, me traía lo hizo. Oye, me traía lo hizo. Para tú no eres el mes. Oh, no. Oye. Puta pasada de base, bro. Qué pasada de base, hermano. Vaya peso tiene. Continúo ahora. Dos palos, la verdad. Dos palos. Más allá del beef, dos palacos. Además, es que este es mi idea que más me gusta a mí. Sinceramente. Así que nada, mi gente. Buah, y vaya dos producciones, eh. La del Juan Adán, este. Bueno, Juan Adán y BWQ. Durísima. Pero la segunda, hermano. La en palos, Nicomé. Dice Ben Blanc. Juncultur. Aguanta presión. Ya, entrando en el beef, bro. Yo qué sé. Música es música. No sabía que existía este beef. Pero ojalá responda. Ojalá responda a los de Disobey o Aline Estrosa. Que, por cierto, ha subido una foto al Instagram que pone Who let this rap. Y una foto de Dobby. Me parto la polla. Bueno. Anyway. Son cosas de ellos. Son sus palas. Me han parecido dos palos. Literal. Estaremos atentos a lo que vaya sacando MDA en los adelantos y cuando saque el disco lo reaccionamos como siempre. Así que nada, mi gente. Lo dicho. Déjame un like, un comentario. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Seis buenos. Pasan cosas. Chau.